Bueno, usted no cumplió con su taría. Así es, estamos en la esquina de Bonifacio y Bonorino, en la esquina de la comisaría, y en este momento se está presentando el nuevo comisario, Juan Olivi, y está hablando con los vecinos que se acercaron hace instantes hasta aquí, hasta la dependencia. Escuchamos. ¿Usted dónde vive? Y porque quiero saber si es del barrio y qué problemática tiene en su cuadra. Soy del barrio. ¿Qué problemática tiene en su cuadra? Que nos asaltan cada media hora. Vengo a hacer la denuncia y a veces ni me la quieren tomar. Bueno, cada vecino va a tener mi teléfono personal y de los subcomisarios. Yo quiero que ustedes me llamen cuando vengan acá a la comisaría y el oficial de guardia, cualquiera que esté en la guardia, le diga que no le puede tomar la denuncia o no es la jurisdicción o algo por el estilo. Yo vengo de una comisaría muy conflictiva y le voy a decir algo. A mí me llaman y yo tengo las herramientas administrativas para poner a ese personal, hacerle el correctivo que corresponde. ¿Cómo va a ser el plan de seguridad de Enflores? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el plan de seguridad de Enflores? No, a ver, se va a empezar a incrementar. Se va a empezar a incrementar el plan de seguridad en Flores. Ya lo empezamos a incrementar. ¿Con la historial de muertes que tenemos, ahora van a empezar a pensar un plan? Señora, a ver, yo no puedo arreglar lo que pasó antes. No puedo arreglar lo que pasó antes. ¿Quién se hace responsable de lo que pasó antes? ¿Quién se hace responsable de lo que pasó antes? ¿Qué es lo que le puedo decir? ¿Qué quiere que le conteste?